Y este mes de septiembre comienza la vuelta al colegio. Son muchos los comercios que ya se preparan para dar demanda a todos los clientes. Y también muchas familias que ya comienzan a hacer un desembolso económico importante. En 8 Magazine Verano vamos a charlar con propietarios de comercios y también con familias para ver cómo enfrentan esta época. Estamos con Roberto Manso, él es el propietario de esta tienda segoviana Todoútil y vamos a charlar con él para que nos cuente cómo va esta vuelta al cole. Muy buenas Roberto. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 8 Magazine Verano. Y bueno, ya estamos casi metidos en septiembre, estamos ya de hecho en septiembre y nos gustaría saber que nos cuentes un poquito cómo va esta campaña y cómo comprarán un poco los clientes. Sí, la verdad es que en agosto suele empezar todos los años la campaña a partir del día 15, aunque nosotros llevamos ya mucho tiempo con la exposición puesta, trayendo las novedades, las agendas y demás. Y la campaña yo creo que este año va bien porque la gente lo va haciendo con tiempo, que siempre es bueno no dejarlo para las aglomeraciones de los últimos días. Y por ejemplo en agendas ya hemos vendido muchísimas porque ahora es cuando tenemos toda la variedad y luego se van agotando modelos. La gente ya se lo sabe y va viniendo para encontrar todas las novedades, ahora que está todo bien puesto, bien colocado y no hay demasiada aglomeración. ¿Qué es lo más demandado de todo lo que tenéis ahora mismo en la tienda? ¿Cuál es lo que la gente viene pidiendo más? Bueno, aparte de los libros de texto, en material, como digo, las agendas, carpetas, todas las cosas de novedades en bolígrafos, aparte de lo habitual, lo que encargan los profesores del plastidecora, alpino y demás, que eso es ya un clásico todos los años, es lo mismo, pero todas las novedades en cuanto a carpetería, cuadernos, bolis, eso es siempre lo que más se va vendiendo. Y en cuanto a los libros de texto, que es un material muy importante, vosotros además tenéis una peculiaridad, porque no son libros de textos como tal nuevos, sino que la gente viene, los deja aquí y vosotros lo vendéis, cuéntanos. Sí, la gente puede vendernos libros, puede comprarnos libros usados o bien intercambiarlos, eso lo llevamos haciendo toda la vida, la verdad es que para nosotros no es un beneficio, pero es una manera de ayudar a la gente, además de traer movimiento de público a la tienda y al cliente le viene muy bien, porque se ahorra una cantidad entre 60-70% en cuanto a los libros de texto y además saca un rendimiento a esos libros usados que de otra manera probablemente los tirarían. Entonces es un beneficio para ambas partes, tanto para el que vende como para el que compra y a nosotros que nos da movimiento de clientes. O sea, estamos hablando aproximadamente de un descuento, de un ahorro, ¿de cuánto? Pues yo calculo, como máximo lo que se cobra por un libro usado es la mitad de lo que vale nuevo, pero eso es el máximo, el ahorro puede ser 60-70%, hay libros que están prácticamente nuevos, entonces además los libros todos se ven el ISBN y se comprueba que valen para el curso, o sea que son libros que le van a ser útiles y que lo van a admitir. Y ha venido mucha gente a dejar esos libros de textos, ¿cómo va la afluencia? Sí, la verdad es que desde que acaba el curso nos lo van trayendo a lo largo de todo el verano, ya tenemos muchísimos, también pediría que la gente no se concentre en los últimos días porque luego prácticamente no damos abasto, pero sí, a lo largo de todo el verano van viniendo y sobre todo ahora en estos últimos días. ¿Aproximadamente cuántas personas han podido pasar por aquí en lo que ya llevamos de verano? Pues yo calculo que alrededor de madres o padres pueden haber venido alrededor de 700-800, calculo ya, pero bueno, todavía queda lo gordo. ¿Y lo gordo se concentra concretamente en qué días de septiembre? Los días antes es que la gente suele esperar no solo a que publiquen las listas, sino a que el profesor le diga, este libro es el que vas a usar, porque hay libros que realmente están publicados y luego no los usan. Entonces lo que pasa es que hay gente que empieza hasta que empiece el curso y eso no es bueno porque a lo mejor se nos acaban los libros que necesite, claro. ¿Y estos libros llegan en buen estado? ¿En qué condiciones suelen llegar aquí a todo útil? Sí, los que están mal no los cogemos, todos están bien o muy bien. Hay algunos que ya digo prácticamente sin usar, entonces los libros siempre están bien. Además puede elegir, si tenemos varios del mismo modelo, siempre puede elegir el cliente, claro. ¿Se puede decir que septiembre es un buen mes para los comercios, para hacer caja? En septiembre es el mejor mes, por lo menos en los que nos dedicamos en línea importante a papelería, vuelta al cole y demás, es casi la única campaña buena que queda ya del año y es lógico porque es una compra obligatoria para los niños, tienen que volver, tienen que volver con todo nuevo, tienen que renovar cuadernos, tienen que renovar los libros, tienen que renovar los calcetines. Entonces lógicamente nosotros tenemos mejores precios en este mes, tenemos más personal, tenemos una exposición mucho más grande que el resto del año y claro, todos los años los clientes responden, todos los años la verdad es que hay aglomeración, por eso siempre insisto en que no lo dejen para los días punta, pero bueno, nosotros estamos preparados para ello. Porque aproximadamente, Roberto, si no es indiscreción, más o menos, estamos hablando de que en septiembre, ¿cuánta caja aproximada podéis hacer con la vuelta al colegio? ¿Una cifra aproximada? Bueno, eso es muy difícil de calcular porque además seguimos vendiéndolo todo el año, además coincide que no es solo la vuelta al cole, es la vuelta al hogar, nosotros tenemos la universidad cerca, entonces hay muchos estudiantes viviendo por aquí cerca y en esa época también coincide que vienen a por todo el material para la casa, para el equipamiento del hogar, entonces es muy difícil darte una cifra. ¿Y cómo os organizáis también para poder dar demanda a toda esa gente que viene solicitando esos libros de texto? Porque me imagino que también mucha gente viene a dejarlos y no sabéis cuánta gente va a venir a comprarlos, no sé cómo se ajusta ahí un poquito ese stock. Nosotros compramos todo lo que nos traen siempre que sean válidos para el curso que empieza, luego lógicamente al final de campaña hay libros que se agotan y hay otros que sobran y los vendemos al año que viene si valen y si no pues se acaban en el contenedor de papel o a una NOEG. Pero en general la mayoría de los libros que nos piden, siempre que no sean nuevos que hayan salido este año, la mayoría los solemos tener. La gente nos trae el listado, o bien le tenemos nosotros el listado de todos los colegios, institutos y buscamos los libros que necesite y hombre, a lo mejor no encuentra todos, pero prácticamente todos. Roberto Manso, propietario de la librería, papelería, todo útil, muchísimas gracias por estar con nosotros en 8 Magazine Verano. Le vemos aquí con la niña, imagino que ya también un poco preparando esta vuelta al colegio, ¿cómo la enfrentáis? Pues apurando los últimos días de vacaciones y bueno, ya en la semana que viene empezamos todos, o sea, empezando por ellos y nosotros también. Bueno, aproximadamente, ¿cuál es el desembolso económico que se suele hacer por niño en una familia para preparar un poco esa vuelta al colegio, entre material escolar, uniformes, transporte? Pues este año, como el pequeño empieza en la guardería, cambia bastante, porque entre uniformes, al final es un desembolso, pon unos, no sé, 500 euros, una cosa así, no lo sé muy bien, porque eso se ha encargado un poco más mi mujer. Sería unos 500 euros más o menos por niño. Por niño, sí. Y en su caso, ¿cuántos componentes tiene en su familia? Son dos niños nada más. Este año empieza el pequeño, Marina ya iba varios años al colegio y bueno, hay cambio de colegio este año, entonces también cambian un poco las cosas y no tengo muy calculado todavía cómo va a ser el desembolso este mes. Claro, porque imagino que también influye mucho si es colegio público, privado o concertado, en su caso. Claro, el año pasado era colegio privado y este año van a un concertado los dos. Entonces, bueno, cambian un poco las cosas. Entonces, más o menos se queda exactamente igual entre lo que era uno y ahora los dos juntos. Lo que pasa es que este año necesitamos ruta ni todas estas cosas, pues es un poco de ahorro. ¿Y los niños comen allí, en el comedor? Sí, comerán en el comedor, sí. Sí, porque con los horarios, nosotros que somos de fuera, pues en Segovia es más fácil, pero si vives en Madrid es más complicado que comer en casa. ¿Y también necesitan uniforme o no? Sí, con uniforme los dos, que por una parte es mejor, porque es más cómodo para ellos. No sé si ya han empezado a preparar esta vuelta al alcohol y un poquito cómo la enfrentan, porque es un poco la cuesta de enero, cuéntenos. Bueno, es la peor, o sea, es lo más duro, sobre todo el primer año. Hay que comprar todo nuevo, uniforme, zapatos, libros, material, todo. Aproximadamente en su caso, no sé cuántos niños tiene, pero... Una solo. Bueno, pues contamos más o menos entre uniforme y demás con unos 500 euros. ¿Unos 500 euros por niño? Eso es, entre uniforme, zapatos, abrigo, libros y demás, unos 500. ¿Y en su caso, se suelen beneficiar de ayudas escolares, de becas, solicitan ayudas a las administraciones públicas? No, en mi caso no, en mi caso no. No porque hemos decidido que vaya a un colegio concertado y no hay ese tipo de ayudas. Estamos con Mari Carmen Sanz, ella es la propietaria de esta papelería en Segovia que se llama Copiart y vamos a charlar con ella un poquito para analizar esta vuelta al alcohol. Ya la tengo por aquí a mi lado, así que vamos a saludarla. Muy buenas, Mari Carmen. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a explicar a todos los telespectadores que nos están viendo ahora mismo desde sus casas un poquito también cuánto tiempo llevas con este negocio y qué tipo de servicios ofrecéis. Llevamos 15 años gracias a los buenos clientes que todo lo han hecho posible. Los servicios que ofrecemos son fotocopias, blanco y negro color, impresiones desde pendrive, plastificaciones, encuadernaciones. Tenemos todo tipo de material de papelería, incluso servicio a domicilio para colegios, empresas, oficinas, etc. Y qué precios destacados tenéis de cara para esta vuelta al colegio, que ya estamos metidos en ella. Cuéntanos un poquito, Mari Carmen. Ya estamos metidos en ella, como bien dices, y tenemos unos precios sobresalientes, sobre todo el mochilas, los nuevos rotuladores, los modernos estuches, las buenas clasificadoras y todo tipo de material, tanto de ágata como de cucuzumusu, Jordi Lavanda, etc. Bueno, cuéntanos un poquito más detalladamente, Mari Carmen, cuál es la oferta que tenéis para esta vuelta al colegio, porque os vemos por aquí completamente equipados, vamos a explicar a todo el mundo qué puede comprar, de qué se puede equipar de cara para esta nueva época. Se puede equipar de todo lo que necesite el material de papelería, como bien hemos dicho. Por ejemplo, las novedades de este año son las mochilas que se están vendiendo muy bien. También tenemos unos packs de bolígrafos muy económicos, de rotuladores, forro, archivadores, etc. ¿Cuál es la inversión que hace un cliente medio en material de papelería? Porque me imagino que eso también va un poquito diferenciado, ¿no? Si es gente más pequeña, si es gente más adulta, si es gente un poquito más universitaria. Exactamente. Un niño, digamos, que empieza o está en el colegio, se suele gastar entre los 20-30 euros el material. Así como un alumno de instituto superaría los 50 euros. Y algo más, un universitario. ¿Y qué es lo que la gente más demanda cuando viene en este mes de septiembre a comprar? ¿Cuál es el material que más piden? Sobre todo, los archivadores, las carpetas, mochilas y todo lo novedoso en rotuladores, bolígrafos, etc. ¿Y en qué tipo de material se gastan más dinero estos clientes? Pues, sobre todo, en todas las novedades y colecciones nuevas que tenemos para el curso. ¿Y cuáles son esas colecciones? Cuéntanos un poquito, Mari Carmen. Tenemos unos estuches muy bonitos, unas carpetas que también hace destacar en ello. Y, sobre todo, los packs que salen muy económicos a lo largo de todo el curso. Incluso, tenemos una novedad para los buenos clientes, por supuesto, que vamos a premiar la fidelidad de ellos. ¿Cómo? Con estupendos regalos. Acumulando los copy puntos para luego obtener estupendos regalos. ¿Y esos packs de qué vienen? ¿Con qué cuentan? ¿Qué llevan? Llevan bolígrafos surtidos, rotuladores de colores, pueden comprar clasificadora, más un cuaderno, portaminas. Sale muy, muy económico. Y me imagino que también este es uno de los mejores meses para todos los comerciantes de todo el año. Pues sí, el comienzo de curso nos hace a las papelerías y librerías estar ahora casi, casi al 100% de ventas. Es muy importante estas fechas para nosotros. Mari Carmen Sand, propietaria de la papelería CopyArt. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 8 Magazine Verano. Muchísimas gracias a vosotros. Tengo tres niñas, van a un colegio concertado. Y lo que más supone, pues claro, son los uniformes y los libros. Entonces, los libros, por ejemplo, son la mayor ya 200 euros los libros. Y los uniformes los intento comprar un poquito más grandes para que les valga para dos años. A intentar aprovecharlo. Y me imagino también que tiene transporte escolar y comedor o eso ya no. No, eso vamos, porque yo soy de Madrid. Entonces, vamos andando al cole y nos hemos apañado para no llevarlas al comedor, porque también es bastante dinero. Y entonces, entre el padre y yo vamos un poco compaginando el horario laboral para no llevarlas al comedor. Claro, porque aproximadamente, ¿cuál sería el gasto medio que se tiene para este mes de septiembre por cada niño? Por cada niño, depende de, yo qué sé, pues a lo mejor 500 euros, una cosa así. Pero lo que es el colegio todos los meses, si las llevara a comedor serían 1000 euros entre las tres. Entonces, claro, hay que pensárselo un poquito. Entonces, pues intentas un poco eso, que te valga el uniforme para varios años y los libros no te queda más remedio, porque como son de fichas de esas que rellenan, los tienes que comprar siempre nuevos. ¿Cuál es en lo que se desembolsa más dinero? Es uniformes y libros de texto. Acabamos de volver de vacaciones, hemos estado en la playa y nada, ahora ya empezar a preparar todas las cosas para el cole. Empezar el 8 de septiembre y con ganas de volver a la rutina también. Porque en su caso, ¿cuántos niños tiene? Yo tengo dos niñas, de 6 y de 8, Marta y Paula, y entonces van a entrar en primaria, en primero de primaria y en tercero de primaria. ¿Y cuánto es el gasto aproximado que se hace por niño con esta vuelta al colegio? Bueno, pues en nuestro caso vamos a un colegio privado, porque hemos estado viviendo en Estados Unidos y entonces queríamos conservar el idioma y van a un colegio bilingüe. Entonces, al ser privado es un poquito más caro y yo creo que aproximadamente, no lo sé, 700 de media por niño. Un poquito más caro, pero por nuestra situación personal. ¿Y en qué tipo de cosas se suele gastar más? ¿De esta vuelta al colegio en uniformes, en matrícula? Pues matrícula, quizás en nuestro caso, al ser un colegio privado. Y luego, pues el uniforme y el material escolar, pues también tienes un presupuesto importante. Pero bueno, ya es el segundo año después de haber vuelto a Estados Unidos y los uniformes los heredas y hay que aprovechar todo lo que puede heredar de una hermana a otra. Ahora ya, la semana que viene, ya me pongo con las compras de libros, de uniformes, hay que forrar los libros, hay que preparar el material escolar y todas esas cosas.